¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una excelente sorpresa para ustedes. Pues aquí está nuestra amiga Graciela Zapata Moreno. ¿Me da gusto saludarla? Igualmente. Y nos gustaría que nos comentara precisamente ¿Quién es la doctora Graciela Zapata? Soy directora del organismo de certificación de competencias laborales CELAM. Este organismo se ha dedicado desde el 2006 a la certificación de los trabajadores y también de jóvenes que terminan una carrera. Certificamos la competencia laboral a través de la CEC. Conocer, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Pues miren, la certificación de competencias laborales se realiza para las personas que están en determinada función laboral. Entonces, ellos van siguiendo un estándar para desempeñar su función laboral y eso es lo que se certifica. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que van a hacer las cosas bien desde la primera vez. No tienen que estar con el hacer y el error. Ellos ya certificados y posiblemente si lo requieren capacitados o alineados a un estándar, pues van a acercar a tener un mejor funcionamiento laboral. Esa es la certificación de competencias laborales. Nosotros nos encontramos prácticamente en toda la República Mexicana. Tenemos alrededor de 160 entre centros de evaluación y evaluadores independientes. Igual nuestro organismo tiene 111 estándares de competencias acreditados, con los cuales hemos estado trabajando desde el 2006 para acá. Ya llevamos una trayectoria de más de 13 años trabajando en las competencias laborales. Sin embargo, como algo personal, nosotros estamos trabajando en las competencias laborales desde 1998. Ya traemos toda una trayectoria. De hecho, he recibido dos doctorados o no discausa en reconocimiento a esta función que tengo dentro de este ámbito de la certificación de competencias laborales.